Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy les voy a traer un video de una marca que me estuvo mandando PR, que es la marca All Made. Es una marca que pueden conseguir aquí en México en los supermercados, es donde yo la he visto. Y oigan, me mandaron aquí unos productos, pero caí en cuenta que ellos ya me habían mandado PR hace unos meses. Si no estoy mal, el primer PR que me mandaron fue en septiembre, entonces les voy a mostrar aquí todo lo que ya tenemos de esta marca. Esa es una marca accesible, pero en lo que estoy pudiendo checar, es una marca accesible con costos aproximados como de L'Oreal. Entonces no es muy, muy económica. Pudiera estar como entrando en una gama media, pero justamente aquí en internet podemos ver que en Walmart pueden conseguir varios de sus productos. De hecho aquí estoy viendo un montón y sí me está sorprendiendo un poquito el precio. O sea, yo creí que sí era más económica, pero no. Hay un producto aquí que me gustó y me enamoré por completo, pero más adelante se los voy a estar enseñando. Muy probablemente este video lo divida como en dos días diferentes, porque tengo dos bases de maquillaje. El día de hoy vamos a probar la base de maquillaje que recién me acaba de llegar porque me mandaron corrector y demás. Así que bueno, el primer PR que me estuvo llegando, recuerdo que les hice un reel para septiembre de maquillaje patrio. Lo primero que nos mandaron fue este, que es un primer hidratante. Este de aquí nos dice que perfecciona el rostro al momento de aplicarlo. Retexturiza la piel a lo largo del tiempo gracias a su fórmula multibeneficio. Ayuda a hidratar y a proteger la piel. Dice que es perfecto para todo tipo de piel y ayudará a atenuar las líneas de expresión. Dice que también contiene complejo antioxidante de matrixil y extracto de maíz para proteger la piel de los agresores del medio ambiente. Dice que es hipoalergénico y dermatológicamente probado, libre de fragancias y de aceites, no irrita la piel y es libre de crueldad animal. Este trae 28 mililitros. Ahí pueden ver. Y vamos a ver, en la parte de aquí atrás nos dice, bueno, viene en inglés. Aquí dice suaviza, humecta, prepara, perfecciona, prebase de maquillaje ligera, multipropósito. Perfecciona instantáneamente mientras humecta y mejora la apariencia de la piel. También me estuvieron enviando esta base de maquillaje que es la Skin Perfecting Comfort Matte Foundation. Que esta me la mandaron bastante clara. Que aquí tenemos un problema, ¿ok? Me mandaron una base bastante clara y una base más oscura. Es que la nueva base que me estuvieron enviando, sí, es de un extremo a otro, amigos. Pero este PR me lo mandaron dos personas diferentes. No sé si eran dos agencias distintas. Supongo que sí. Porque aquí me lo mandaron bastante claro y en el otro mucho más oscuro. Esta base de maquillaje también es hipolerenica, dermatológicamente probado. Libre de fragancia, libre de aceite y libre de crueldad animal. Dice que es de sensación ligera, cobertura construible, disimula la apariencia de los poros, líneas de expresión e imperfecciones. Y esta me parece que es matificante. También me estuvieron mandando, esto es del primer paquetito, esta paletita de sombras. Que, a ver, les voy a dar los precios porque sí estoy sorprendida. Yo sí creí que era más económica la marca. Porque sí estoy sorprendida. Yo sí pensé que era más económica, pero veo que está como al tiro de L'Oreal. Este está en 319 pesos, que es el primer. Pero justamente ahorita Walmart tiene una promoción que te puedes comprar dos por 320 pesos. Es decir, por un peso más te agarras otro. Buenísima promoción. Ok, veo que la base de maquillaje ya cambió. Creo que ya cambió de empaque. Yo tengo este, pero veo que ahorita me sale otro. O estará descontinuada. Ay, no. Bueno, en sombras está disponible y cuesta 365 pesos. Ay, no. Estará descontinuada. Necesito, necesito saber. Pues veo que en el Instagram ya no la están como que promocionando. Me preocupa. Ya estará descontinuada y no se las traje en video. Digo, se me fue a hacerle un video a esto, obviamente. Ah, les digo, también me estuvieron mandando esta paletita de por aquí. Que estas paletitas tienen un costo de 269 pesos, pero ahorita tienen promoción y están en 160. Vean, son pequeñas, son bastante compactas. Tengo que decirles que me sorprendió la calidad del pigmento de esto. Les digo, creo que sí lo vamos a dividir en dos días porque ahorita me voy a trabajar y no me quiero hacer como de que el aquí, el hojazo. Pero les voy a grabar como otra parte donde les enseñé esta base de aquí. Es que no sé, ya no sé qué vamos a hacer. Y por último, del primer paquete me enviaron este labial de color rojo que es en el tono 170 Treat Yourself y es matificante. Ahorita les voy a hacer así, les voy a hacer aquí un pequeño swatch. Dice que es matificante, pero la verdad es que yo lo vi más hidratante. Vean, sí, como que tiene cierto reflejo. Les repito, el tono es el 170. Y bueno, eso es lo que me llegó en el primer PR. En este nuevo paquete me estuvo llegando esto que son pads removedores que aquí dice que trae 120. Wow, dice que es el número uno removedor de América. La marca número uno de almohadillas desmaquillantes de Estados Unidos de América. Dice que este nos va a remover el maquillaje suavemente. Dice que está elaborado con materiales reciclados. También dice hipoalergénico, oftalmológicamente probado, adecuado para ojos sensibles y usuarios de lentes de contacto sin fragancia libre de paramedenos y no comedogénico. Oigan, me está, me está, me está sorprendiendo. Y miren, aquí está la otra base que me estuvieron mandando que es la Clear Confection Makeup. Que esta la mandaron el tono 700 true beige. Yo cuando lo vi dije es que esto no me va a quedar, no hay manera que me quede. Y les digo, fue de un extremo a otro. Vean, el primer PR me quedó clarito y este pues obviamente no me va a quedar. Incluso pueden ver, sí, de hecho, o sea, si lo comparamos con otros tonos de mis bases, ahí pueden ver que sí. O sea, este tono me queda perfecto. Tenemos el de Lancome. O sea, no nos va a quedar el tono, pero bueno, vamos a hacer la luchita. Vamos a hacer ahí el intento de combinar. Por aquí también tenemos el corrector que este yo creo que sí nos pudiera quedar. Este es en el tono 200 Light Medium. Dice que tiene ácido salicílico y aloe. Más descripción, pero bueno, ahí está. También me mandaron un blush. Este es en el tono 100. Y sí, rubor. Fórmula sedosa, ligera y se difumina fácilmente para un acabado radiante. Igual, dermatológicamente probado, cruelty free, libre de fragancia y hipoalergénico. Y por último tenemos aquí este glosecito que está bastante lindo. Este es el color Anker Lip Gloss y este es en el tono 300 Glitters Gold. Está bastante lindo el color. Ok, bueno, y eso es todo lo que tenemos en la cajita. Bueno, vamos a comenzar con el primer y lo voy a aplicar en la mitad de mi rostro. Este primer, vean, viene así como de color rosita. Y ahorita les voy a comentar como que la sensación. Recuerden que yo soy de piel grasa, entonces vamos a ver qué tal. En la mitad de la cara va a ver primer y en la otra mitad de la cara nada, ok. La consistencia, me gusta, me gusta. Se siente, se siente suave. Creo que controla un poco el brillo. Wow, sí deja blur, miren. Wow, ok, esto no lo recordaba. Vean aquí como está más brilloso el cachete y aquí. Oh my god. Bueno, así es como se ve el primer. Vamos ahorita con la base de maquillaje. Que les dio que esta es la Complexion, Clear Complexion Makeup con ácido salicílico. Y aquí dice que es hipoalergénica. Es la que dice. Y no nos dice mucho como que sea base matificante o algo así. No. Vamos a ver si la logro combinar. Ok, se ve más, como que se ve más bajito el color ya una vez que lo sacamos del empaque. Miren, eso se los menciono por si ustedes van como que a comprar. Se ve tantito más bajito, pero sí se ve muy neutro. Vamos a ponerle un toque de amarillo. También le vamos a poner un toque claro. Sí, yo creo que este tono ya pudiera dar con nuestro color. Fácil. Ok, vamos a comenzar a aplicar la base del lado donde no tengo aplicado el primer. Vamos a ir esparciendo esta base. Creo que sí quedó el color. Ahora voy a tomar una brochita y vámonos a... La consistencia se siente normal. No les pudiera decir si se siente como pesada. No se siente pesada. Realmente no huele a nada. O sea, sí es libre de fragancia. Y eso me parece perfecto para las personas que no les gusta que huela o que buscan este tipo de productos. Qué fácil de difuminar. O sea, muy fácil de difuminar. Yo creo que llegando de trabajar me voy a bañar y les voy a hacer un video rápido de la parte 2. Porque no quiero esperar mucho tiempo para sentir la diferencia de una base y otra. El acabado no es matificante. Pero tampoco es glowy. O sea, ahí pueden ver la diferencia de un lado versus otro. Se me ve un poco blanca la cara. X. Lo vamos a reparar ya después con el contorno. Ahí estamos de cerca para ver el acabado. El acabado es bonito, oigan. O sea, se ve... Como piel. La piel se ve como piel. Yo diría que ese es un acabado... Cobertura media. Vamos ahora con el lado del primer. Digo, igual y no lo podemos ver como que al 100 porque... Pues no es mi tono, tono la base. Pero aquí estamos haciendo lo que está en nuestras manos para que podamos trabajarla. Y últimamente... Últimamente no he estado usando esponjitas de maquillaje porque he estado usando dos brochas. Una para esparcir el maquillaje. Justo como vieron. Y otra meramente para difuminar. Y eso me... Este tip de técnica de usar dos brochas me ha gustado mucho porque siento que deja más bonito el acabado. Como que mejor. Pues la diferencia del lado con primer versus el sin primer es que se ve más mate el lado que no tiene primer. Vamos ahora con el corrector que pues igual les digo como que no dice mucho que va a ser. O sea, no nos promete el sol, la luna y las estrellas. Ahí está. Wow, para que salga así da trabajo. Ah, yo creo que sí nos va a quedar el tono del corrector. El aplicador, wow. O sea, es como de gotita pero es planito, miren. De gotita pero planito. Vamos en una ojera primero. La consistencia de este corrector. Es cremosa. Se siente... Se siente bastante cremosito. Y se siente hidratante. Vamos a tratar de difuminar esta ojera para ver igual la cobertura. Se está difuminando muy fácil. Muy, muy fácil. ¡Hala! Qué fácil de difuminar es esto. No les voy a cortar el pedazo para que vean lo fácil y rápido que se difumina. Se ve bastante padre en la cámara. Ay, no. ¿Saben qué? Me gusta. Me gusta el corrector. Se ve muy bonita la ojera. Diría que cubre. Cubre bonito. Y el tono no me disgusta. O sea, sí se ve que es un tono neutro porque de repente siento que se pudiera ver tantito blancuzco. Pero, pues con un tono que sea como más amarillito, yo creo que ya la armamos. Así, si quiero que me quede como mejor. Si quiero que me quede como que todavía mejor. ¿Saben? Pero este tono no me disgusta para nada. Les repito, el tono es el 200 Light Medium. Ah, vean. Sí, es que sí. Sí tiene coincidencia este tono. Es el Light Medium. El corrector. Amigos, así es como se ve ya sellado. Y les tengo que decir que se ve muy bonita la piel. Y si me preguntan un lado con primer versus el otro lado sin primer. Les tengo que decir que queda mucho más mate el lado con primer. Entonces, y se ve un poquito más cargadita la piel del lado del primer. Pero de este lado se ve más ligera la piel. Me gusta más de este lado. Por alguna razón siento que se me está marcando un poquito más la textura del lado del primer. O tendré yo más textura. Ahí está. Pero de que es bonita la base y el corrector son muy bonitos. Mmm. Qué sorpresa. Ahora, amigos, vamos con el rubor. Y este blush es como... Oigan, vean qué lindo se ve. Así es como se ve. Ahí está. Vean. Ahí dice All Made. Es de cartoncito. El empaque. Vamos a agarrar una brocha. Una brocha limpiecita para el blush. Y déjenme hacer un swatch. No quiero, pero... Sí, es como un naranja quemado. Es como un naranjita quemado, pero... Con algunos destellos. Vamos a ver qué tal. Yo no soy fan de lo glowy, los destellos, pero... Pero para eso estamos aquí para probar. Pues no se ve mal. O sea, no te deja grasosa la piel. De pigmentación. Siento que está moderada. Oigan, pues... Me parece lindo el color. Se ve como naranjita. Sí, como un naranjita quemado, pero... Pero sí se ve en el... En la... Gama de naranjitas. ¿Saben que yo soy de naranjita? ¿De blushes naranjitas? Oigan, pues se ve lindo. Ahí está la mejilla. No me disgusta. O sea... Si quieres algo glowy, pero no excesivamente glowy. Siento que esta puede ser una opción muy bonita. Voy a aplicarme un poco de contorno. Y ahora sí, como que ya quedó más armonioso todo. Ahora vamos a aplicarnos un poquito. Ok, este dice... Dice que tiene probióticos. Ácido hialurónico y vitamina E. ¡Qué padre! Así es como se ve. Vean, así es como se ve. Está lindo el color. ¡Wow! ¡Wow! El aplicador me encanta. Yo creo que este me lo voy a llevar para usar todo el día en el trabajo. Y estarlo probando. Para que en el segundo look podamos usar el tono rojo del labial que me mandaron. Me gusta la fórmula. Siento que la fórmula de este gloss no es de los que son tan pesados. O sea, sí se siente pesadita la fórmula, pero no es de esos como los Juicy Tubes de Lancome. Si eran algo que tenía amor-odio con ellos. Porque eran lindos, pero si tú hacías esto, se te juntaban los labios y veo que en este para nada. Me encanta. Me encanta el color. Me lo voy a llevar al trabajo. Sí o sí. Ajá, y ya estoy finalizando esto. Y las pestañas no las he hecho. Voy a hacerme las pestañas. Y listo, ya tenemos las pestañas listas. Utilicé las de prosa, que saben que me encantan. Y también se los menciono como dato, porque cuando yo regrese a trabajar nos vamos a desmaquillar. Y vamos a ver qué tal están estos. Que dicen que son el número uno en Estados Unidos. Y oigan, me encanta cómo combina el blush con el gloss. Amo, me encanta. Se ve muy armonioso el rostro. Se ve un maquillaje sencillo, pero se ve armonioso. Siento que se pudiera ver un poco parchoso el blush. Pero saben qué siento, a qué se debe. A que es glowy. Entonces hay partes que reflejan y hay partes que no. Y eso pudiera dar como que la sensación de que está parchoso. Pero según yo, está pareja la aplicación. Pero bueno, se los quería yo comentar. Así es como se ve de cerca. Vean qué bonito. Así que por ahorita estoy feliz. 10 de 10. O sea, me está gustando todo lo que probamos el día de hoy. Se ve lindo. Así que hasta aquí. Reporte por ahora. Bueno amigos, y llegué a trabajar. Bien he sellado el producto. Oigan, están bastante delgaditas. Vean, así es como vienen. Bien, yo creo que vamos a iniciar con este lado. Eso sí, se siente bastante fresco. Vamos con la mitad. Y les tengo que decir que en efecto, a lo largo del día, vi con menos textura el lado donde no utilizamos el primer. Ahí está el primero. O sea, de que lo está removiendo, sí lo está removiendo. Ahí está, creo que son dos. No es una. Incluso puede notar que sí, ya se ve como que la diferencia de mitad sin maquillaje y mitad con maquillaje. Lo que sí es que eso es como una agüita micelar. Porque la máscara de prosa la está quitando como la quitaría un agua micelar. Entonces ahí les estoy como que tanteando. Esta es la segunda. Utilicé dos. Sí, vean. Todavía queda máscara. Entonces sí, es como agua micelar básicamente. De que quitó el maquillaje lo quitó, pero no elimina lo que es waterproof o lo que es resistente al agua. Porque la de prosa es resistente al agua, no es waterproof, pero ahí sigue. Entonces les acerco mi cara para que vean que sí, sí quito el maquillaje. Amigos, bienvenidos a la parte dos, donde vamos a probar los productos de All May. Si escucho un ruidito ahí como de fondo de... Es que tengo encendido el aire. Porque hoy se hace mucho calor, entonces no quiero estar aquí de que sudando y haciendo muchas pausas. Según se está registrando en el audio, casi nada el ruido. Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar yo creo. Digo, para estar un poco frescas en lo que grabamos. Como parte dos del video. Ok, el día de hoy vamos a estar probando tres productos. Que estos son los del primer PR. Bueno, el primer entraría con los productos de hoy. Pero el primer ya lo probamos en el anterior video. En los anteriores clips, mejor dicho. Está raro aquí mi pelo porque hoy me corté mi fleco. No sé, no sé qué tan arrepentida vaya yo de estar. Pero bueno, cosas. Caí, caí. Fui débil y al final sí me lo corté yo sola. Vamos a comenzar con esta paletita que me estuvieron mandando. Que es la Intense Eye Color Shadow Palette en el número 030. Esta es una paleta de ojos muy pequeña. Como pueden ver, es un cuarteto, diría yo. No, no es un cuarteto. Tiene cinco. Pero algo muy interesante es que su tamaño lo hace o la hace bastante práctica. Y que aquí te viene señalando el paso 1, 2, 3. O sea, el orden. Y la parte del ojo en la que va cada uno. Para que te ayudes por si eres un principiante. Y no sabes dónde poner como cada sombra. Así que bueno, vamos a ayudarnos con su corrector para estar preparando nuestro párpado. Que bueno, es su corrector de ellos. Vamos a poner aquí tantito. Voy a estar tomando una brochita para poder difuminar. Esta es la 301. Yo no me esperaba la pigmentación tan bonita de estas sombras. Ahí vean ustedes qué bonitas se ven. Están bastante pigmentadas desde las mate. Miren, ahí están los swatches. Son muy bonitas las sombras, se los digo. O sea, puedo aparentar de que... Ay, ¿será que no está tan pigmentada? Pero vaya que sí está. Voy a estar utilizando el tono de base para poner en la base. El tono de base es el más grande. Eso sí, no trae espejito. El tono de base lo voy a aplicar literalmente en todo mi párpado. Y el tono de base, como pueden ver, no es mate, sino que es brillosito. Después trae los tonos verdes. Voy a tomar este de aquí, que es el número 2. Que es este de aquí, que es este verde clarito. Que les digo, son muy bonitos los tonos que trae. Y lo voy a estar poniendo aquí en el párpado móvil, de esta manera. Esta brocha que estoy utilizando es como gordita, planita, ¿saben? Está tantito esponjosa. Voy a tratar de ir elevando un poco la sombra con lo que me quede en la brocha. Para que pueda tener como un tono de difuminado. Y con el otro lado de mi brocha, porque les digo que es como planita, pero esponjosita. Voy a tomar el otro color verde, que es este de aquí. Que tiene como unas partículas rosadas que se ven bien bonitas. Y este lo voy a poner aquí a puro golpecito. Y en efecto es, vean, mucho más pigmentado. Vamos a quitar el exceso de color verde. Con la misma brocha, porque quiero igual hacer como un pequeño difuminado. Que la sombra como que se vaya perdiendo de esta manera. Y ahora vamos a tomar esta sombra que dice liner. Que es como para delinear, pero también nos puede servir para agregar como un poquito de profundidad. Vamos a ver qué tal funciona aquí. En la esquina de mi ojo. Ok. Y voy a tratar como de sacar aquí. Así. Y eso lo voy a difuminar con una brocha más grande y esponjosita. Para que el ojo no nos quede redondeado, sino que nos quede un poquito más estirado. Regreso a la brocha esponjosita que nos va a servir para difuminar. Vean si tuvo un poco de caída. Y ahora voy con el otro ojo y es básicamente el mismo proceso. Quiero que vean ahí que se ve bonita la sombra. Siento que la cámara como que no la hace justicia. Pero es un verde muy bonito. Es como un verde bandera. Exactamente un verde bandera mexicano. Y bueno, ahí va el maquillaje de ojos. Yo creo que me voy a poner tantito delineado. Y bueno amigos, me estoy aplicando unas pestañas de Kiss. Que siento que hubiera elegido otras. Yo siento un poquito pesadas para este maquillaje. Como que quería algo menos pesado. Estoy tratando como que de bajarlas tantito para que no se vean muy así. Pero bueno, vamos a pasar a la base. Esta es la base que les digo que no sé si está descontinuada. Porque solo la vi disponible en Sunburns. Pero es esta de aquí. Como pueden ver. Esta es la Skim Perfecting Comfort Matte Foundation. Que esta es en el tono 120. Cool Bisque. Ni soy cool. Ni soy 120. Que aquí también no es mi tono. Para empezar es en tono frío. Y es muy clarita para mí. Así que esta la vamos a estar también mezclando con los mezcladores de LA Girl. Aquí nos dice que es hipoalergénica. Y también que es fragrance free. Es decir que no huele a nada. Dice que es para todo tipo de pieles. Y que es libre de aceite. Larga duración. Y que te va a durar todo el día. También está dermatológicamente probado. Y demás. Dice que da una sensación ligera. Dice que la cobertura es construible. Que disimula la apariencia de los poros. Líneas de expresión. E imperfecciones. Así que vamos a agitarla tantito. Así que bueno. Vamos a pasar a abrirla. Si no me acuerdo. Exacto. Esta no tiene dispensador. Viene únicamente así. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y vean. Es tantito líquida. Le voy a poner un poco del amarillo de LA Girl. Y... Aplicar de una vez. Y bueno. Creo que sí logramos darle a mi tono de piel. Sí se ve un piquín más naranjita en persona. Pero bueno. Quiero que vean esto. Este es el producto que más me ha impresionado. De toda la marca. Esta base de maquillaje es... Preciosa. Tiene la calidad literalmente de una base de alta gama. Se difumina muy bonito. Y ustedes van a ver cómo me va a ir dejando la piel súper bonito. Pero te deja un aspecto hermoso en la piel. Y no saben lo impresionada que quedé la primera vez que probé esto. O sea, no me creía que esa base que ni siquiera trae un dispensador me deja un acabado tan pero tan bonito, tan fino. Exacto. Creo que ese es el concepto. Es la definición. Evidentemente te la deja sin poros, te la deja... No sé cómo explicarlo, pero oficialmente yo creo que esta se súper mega da un tiro con la de Lancome. Se los juro. O sea, es que es muy impresionante. Aquí estoy un poco más de cerca. Y es que ustedes no miden lo bonito que se ve esto en persona. Porque si en cámara se ve bonito, en persona se ve más bonito. Entonces como parece que no traes base, pero te deja una corrección increíble. Sumamente hermosa en la piel. No sé cómo explicarlo. Se ve ultra ligero. Se ve cero pesada. Pero la piel se ve tan bonita. La piel se ve tan muy... No sé. O sea, es increíble. Voy a aplicarme el corrector de ellos. Con eso se los digo todo. Es hermosa. Hermosa la base. Y es de verdad. Se los juro que... Se los juro que para nada me lo esperaba. Listo amigos. Ya está sellado el maquillaje. Ahora lo último que nos queda es el labial. Que este es en el tono Treat Yourself. Número 170. Y aquí dice hashtag Lip Vibes All May. El empaque es de cartón. Como se pueden dar cuenta. Y viene así estampado. De esta parte me gusta que puedes ver el color del labial. Vean qué bonito se ve el color. No es un labial matificante. Es un labial normal. Tradicional. Que pues tiene cierto brillito. Les repito el tono. Es el 170. Es de estos que son humectantes. Y de estos que transfieren. Transfieren bastante. Así que bueno. Así es como luce. Vamos a cambiar el labial. Porque no me convence. No soy yo. Esto ya me cambié el labial. Siento que ahorita sí se ve mucho más armonioso el rostro. No sé. O sea, siento yo que me veo raro. Y bueno amigos. El día de hoy me corté el fleco. Y todavía estoy como que aprendiendo a peinarlo. Siento que aquí me está costando trabajo. Ya se está encrespando mi cabello otra vez. No como yo hubiera querido. Siento que tenía yo que sufrir esto. Para ya. O sea, decir de que ya. Fuera fleco. En fin. Traté de estilizar un poco con la Shark. Y nada. O sea, como que. No quiere. Y no coopera. Mi pelo no quiere cooperar ahorita. Siendo un fleco acomodado. Me parezco al esquizo. Ay sí. Me parezco al esquizo. Y bueno amigos. Que no se burlen de mi cabello. Please. No se burlen. Aquí uno va echando a perder. Se aprende. Entonces. Bueno. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que. Una total sorpresa. Ay no. Sí se ve. Es que sí se ve. De algunos productos. Sí fue una total sorpresa. Algo que no me esperaba. Como por ejemplo. La base de ahorita. La base número uno. El corrector. La base de ahorita. El corrector. Y la base. Que probamos de primero. Ese sería como que mi top tres. Y bueno amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.